hola muy buenas a todos como ya os he dicho en este vídeo vamos a hablar sobre cómo voy yo vestido en las bodas y creo que es una parte muy importante para todos los que se dedican a la fotografía de eventos de bodas pero también de todos los tipos de eventos es una respuesta de la pregunta que me hizo un chico en facebook o en youtube y bueno pues aquí estoy yo contándolo por dónde empezamos por abajo por arriba bueno por arriba bueno pues siempre tengo que tener el pelo arreglado no como ahora por supuesto afeitado y todo menos esta parte porque porque me gusta es mi estilo pero si voy bien afeitado bien arreglado con el pelo y tal y bueno pues lo normal llevo traje ahora os lo enseño normalmente lo tengo así colgado y es un traje no es excesivamente caro es de esfera tampoco es muy barato pero tiene estilo vale no es una cosa digamos mediocre que te compras cuando simplemente tienes que ir de traje vale ese traje me lo he comprado porque me encanta porque es muy cómodo y me gusta su estilo vale entonces pues en este traje normalmente en los bolsillos de dentro llevo bueno llevo una servilleta para limpiar el objetivo y normalmente llevo tarjetas de visita que ahora no las tengo metidas pero las pongo antes de salir de casa debajo llevo una camisa blanca así que se ve no una camisa blanca y una corbata la corbata pues dependiendo del tipo de la boda dependiendo del tipo de la gente vale y el pantalón es pues el mismo y bueno prácticamente eso es lo que llevo a veces no llevo corbata depende de la boda vale depende de la gente que va porque si la mitad de los invitados van con vaqueros por ejemplo pues no voy yo no voy yo de traje porque no mola pero yo realmente me he buscado un traje en el que me siento totalmente cómodo no lo he buscado para bodas pero ha coincidido he coincidido con un traje realmente cómodo y os recomiendo si vosotros os tenéis que comprar un traje para trabajar con él pues siempre buscar algo cómodo no excesivamente caro pero tampoco algo mediocre por ahorrarte 20 o 50 euros y comprarte uno un poquito más barato pues no sé igual no te va a quedar tan bien o igual el estilo no va a ser muy adecuado entonces pues te recomiendo no gastarte mucho pero pero tampoco ahorrar de estas partes igual que los zapatos vamos a los zapatos para este tipo de cosas yo tengo dos pares de zapatos este son muy buenos pero son realmente muy buenos zapatos pero con estos zapatos esta parte de aquí me hace daño si estoy yo yo sé que voy a estar entre 9 y 11 horas de pie vale moviéndome no puedo ir normalmente con unos zapatos como estos vale pero que hago si tengo el traje negro tengo que llevar unos zapatos negros no entonces lo más importante es buscar lo cómodo lo cómodo y también que quede bien vale o sea no puedes ir con chanclas o sandalias no pero siempre hay alternativas os presento mis botas favoritas son algo realmente increíble son de zara me han costado aproximadamente 50 euros y la verdad es que valen muy poco por lo que son los tengo desde hace 2 o 3 años y estos zapatos no huelen estas botas no huelen porque mis pies no sudan da igual si es de verano o de invierno yo llevo estas botas o sea cuando hace 35 o 40 grados fuera yo llevo estas botas y mis pies no sudan los zapatos no huelen si quieres venir aquí te lo demuestro no en serio y esos zapatos son elegantes y yo no los llevo solo en las bodas yo los llevo todos los días llevo 3 años y están en un estado perfecto vale todos los días yo llevo estas botas claro cuando haga una boda pues las limpio un poquito más para que queden bien ahora están más o menos limpias pero pueden quedar aún mejor no sé si las veis bien y bueno pues para mí esto es la perfección porque son cómodas no son tan altas me refiero a esta parte no es tan alta en las botas aparte de esto no me hacen daño aquí de ninguna manera aparte de esto no me sudan los pies esto es lo más importante porque estar 10 o 11 horas y además que más os iba a comentar ah vale sí pueden ser calzado que puedes llevar todos los días y también lo puedes llevar en una boda porque se ve hasta aquí y parece un zapato y es totalmente elegante vale por eso estas son mis botas favoritas realmente estoy enamorado de ellas y cualquiera que se fija en ellas dice guau que buenas y la verdad es que me han costado solo 50 euros yo pagaría por estas botas por lo menos 100 euros o 150 yo pagaría por estas botas he tenido la suerte de encontrarlas y son de piel y están en un estado perfecto entonces es muy importante el calzado tiene que ser algo cómodo pero también que se adapte al estilo no podemos ponernos unas zapatillas y llevamos traje vale entonces algo muy cómodo fiable porque no quieres llegar a casa con con un zapato por ejemplo porque el otro te lo has perdido o se ha roto lo que sea vale tiene que y no tiene que ser mediocre o sea no tiene que ser lo típico que venden por ejemplo en las tiendas baratas o en los chinos que por 20 euros te puedes comprar unos zapatos muy parecidos a estos pero si yo los veo te digo estos zapatos no valen más de 20 euros los veo y me doy cuenta vale si yo voy a unas bodas y mi objetivo es ir cada vez a bolas de un nivel más alto yo no puedo permitirme el lujo de llevar unos zapatos baratos por ejemplo o unos zapatos que no tengan un buen estilo que me ahorro 20 euros 30 euros me ahorro no tiene sentido cómprate algo bueno y cómodo estos están también muy bien pero no me sirven para estar 10-11 horas de pie vale entonces cómprate algo bueno algo fiable y no mediocre no lo compres solo porque tienes que llevar zapatos no tú cómprate unos zapatos buenos un traje bueno dos trajes tres trajes no son muy caros realmente no son muy caros no te compres trajes de mil euros hombre lógicamente pero un buen traje vale y eso es lo que os quería comentar tenemos que ser presentables tenemos que demostrar que que realmente tenemos un nivel bastante avanzado no solo como fotógrafo sino también como persona y eso es lo que os quería compartir con vosotros vale esto ha sido para hoy gracias por apoyar el proyecto gracias por darle a me gusta y os invito a a la web de www.fotoscalera.com y en el foro donde podéis encontrar un montón de usuarios activos y podemos responder a tus preguntas a tus dudas y todo lo que sea vale chao hasta la próxima